Creo que la necesidad en la Argentina, insisto, para cualquier tipo de inversión de fondos finalmente, pero para la industria agropecuaria es clave, la necesidad de ponernos de acuerdo, de tener claro qué es lo que todos queremos como modelo de país y finalmente decir, bueno, en los próximos 20 o 30 años vamos todos para ese lado y jugar en consecuencia creo que es fundamental. Me parece que vamos avanzando, a los bifes, evidentemente no es tan fácil en la Argentina que nos pongamos de acuerdo, mucho menos en el ámbito político, pero me da la sensación de que finalmente las cosas se van a ir dando y ahí creo que es algunos síntomas que permiten mirar más allá de la coyuntura, un poquitito más lejos uno tiene la sensación de que se van a ir generando esos acuerdos. Por el otro lado, la sensación a veces de tristeza que nos genera no solamente ver dentro de la Argentina el hecho de que nos peleemos cuando hay oportunidades tan brutales para generar riqueza para todos los argentinos, dando vuelta a la esquina, porque en realidad es esta situación donde el mundo sigue creciendo en su cantidad de habitantes, en los próximos 30 o 40 años seguramente pasaremos de 6.500 a 6.700 millones de personas a 9.000 a 10.000 millones, nadie sabe muy bien cuánto, pero seguramente va a haber más de 2.000 a 3.000 millones de personas más en los próximos 30 o 40 años. A su vez, la mayoría de esa gente va a estar demandando mejor calidad de alimentos, mayor cantidad de energías, una serie de cosas de las cuales mucho de eso somos especialistas en producción en Argentina. Por ende, la demanda creciente y de mayor calidad, con gente con mayor poder adquisitivo que se ve en el mundo, genera para la Argentina una oportunidad brutal para todo lo que es el desarrollo de la agroindustria. Por supuesto para otras industrias, pero en particular para esta. Industria donde además hemos desarrollado ventajas competitivas durante estos años muy interesantes, no solamente comparativas, donde sería solamente el tema de las ventajas de los recursos naturales, sino fundamentalmente las competitivas, que es las personas capacitadas y con capacidad de organización para poder sacarle el jugo de manera sustentable a esos recursos naturales, pero insisto, de manera sustentable, de manera sustentable para el ambiente, para las comunidades, para las personas. Entonces yo creo que el no ver, el no generar el ámbito para que toda esa generación de riqueza y distribución clara de la misma se pueda dar, da tristeza y da bronca, ¿no? Pero también tengo esperanza que en los próximos años esto es tan obvio, nosotros decimos en Saradillo, que es donde vivo, que es tan obvio como darle la cola a un desnudo, lo digo suave, digamos, pero creo que ha sido obvio esta situación. Y me parece que estamos camino a entenderla todos, especialmente los que tienen que tomar decisiones de fondo para las políticas en Argentina. Del gobierno en particular no tengo muchas expectativas, así como está planteada las cosas. Tengo esperanza de que esta sensación nueva que está viviendo el gobierno, de que ya no tiene todo el poder absoluto, sino que tiene que negociar, lo lleve a tener que consensuar y entonces generar políticas en algún aspecto, habrá algunas de las políticas que serán muy buenas, pero hay muchas de las políticas en particular las que atañen al sector agropecuario, que realmente son muy malas, y creo que esa es la expectativa, está fundamentalmente planteada posterior, no con lo que hoy está pasando. Hoy siguen siendo, desgraciadamente, muy malas las políticas para lo que es el desarrollo de toda la productividad y la potencialidad del agro en la Argentina. Nosotros estamos produciendo unas 3 millones de toneladas en los distintos países, entre los 6 países, donde nuestra mayor producción está en Brasil, en toda la región del Mato Grosso. Muy interesante porque esa es una región que el hombre la degradó sacando el monte en su momento, en un esquema convencional, o sea, dando vuelta a la tierra, rematando toda la vía biológica, y hoy con una agricultura en rotación, bien hecha, en siembra directa, estamos recuperando la vía biológica de los suelos. Y ahí es donde hay más oportunidades de crecimiento, y donde la verdad que está muy interesante. Un poco nosotros decimos siempre que es como el paraíso del Chacarero, digamos. Vas ahí y es como estar en el lejano oeste, seguramente en el siglo XIX, digamos. Después Uruguay, en Uruguay nos hemos desarrollado mucho, en distintas regiones del Uruguay. La verdad que es un ámbito, un país muy amigable para trabajar, la gente es espectacular, y el clima que se vive es un clima de paz. Entonces, la verdad que da muchas ganas de desarrollar el espíritu emprendedor de las personas, ¿no? En tercer lugar está nuestra, digamos, nuestra actividad en la Argentina, que es donde iniciamos, pero donde, si bien crecimos bastante, digamos, no es donde más hemos crecido, digamos. En parte, también porque el clima de negocios en la Argentina no ayuda mucho, y en general castiga a los que nos va más o menos bien. Entonces, también eso hace que a veces te dé hasta miedo desarrollar nuevos emprendimientos. Eso es un poco también lo que nos pasa. La verdad que nos sobran ganas de hacer cosas en la Argentina, está lleno de cosas para hacer, en general valora agregado aguas arriba y aguas abajo, de los granos, de la carne, pero la verdad que en un ámbito donde a veces es más rentable hacer las cosas mal, o sea, no pagar impuestos, pagarle mal a la gente, ser un trucho, digamos, a veces, casi siempre, es más rentable que hacerla bien, y cuando la haces bien te exponés un poquitito y te dan por todos lados, la verdad que te da un poco de miedo de encararlo. Eso, para ser francos, es un poco lo que nos pasa. O sea, te encontrás con otros países donde en realidad te invitan, el presidente de Mujica te dice, vengan, no solamente a invertir acá, sino vengan a vivir en otro país que se puede vivir bien, y es distinto, digamos. En Brasil venimos viendo que, a ver, los brasileños tienen políticas de Estado que han durado ya más de 50 años, con respecto, en particular, por ejemplo, a todo lo que es los agronegocios y la agroindustria, uno ve que los distintos gobiernos pasan, y Brasil tiene muy claro que quiere convertirse en la potencia agroindustrial del mundo, y de hecho lo están consiguiendo en ser los productores de alimentos del mundo, los mayores y los más importantes, y la verdad que están desplazando a Estados Unidos, y a China, en muchos de los, bueno, a nosotros también, le exportábamos maíz hace 10 años, hoy son el segundo exportador de maíz, nos están sacando los mercados a nosotros, le exportábamos carne, son los mayores exportadores de carne de vacuna, son los mayores productores y exportadores de carne de pollo, son los segundos productores de soja, es espectacular lo que hacen estos tipos, ¿no? son los mayores productores de carne de vacuna,